El presidente Guillermo Lazo inauguró junto a otras autoridades un conjunto habitacional que beneficia a 200 familias del cantón Simón Bolívar en la provincia del Guayas. Allí también se desarrolló una feria en la que vacunaron niños y se entregaron préstamos, entre otros servicios. El conjunto habitacional San Pedro de Venecia está situado en la vía La Palanca y calle Valencia de la cabecera cantonal de Simón Bolívar. Y fue el propio presidente Guillermo Lazo quien cortó la cinta de inauguración de esta obra de más de 4 millones de dólares que beneficia directamente a 788 personas. Mi gobierno habrá entregado hasta el final 9.000 viviendas gratuitas, soluciones habitacionales también, kits para mejoramiento de viviendas, créditos subsidiados. En su conjunto 30.000 soluciones habitacionales. Por información ingresamos los datos y gracias a Dios salió el cotido de la casa. No, no tiene valor esto, absolutamente gratis. El conjunto habitacional alberga a 200 familias y las obras complementarias como internet, seguridad, entre otras, serán asumidas por la alcaldía local. El conjunto habitacional cuenta con dos canchas multiusos y parques con juegos infantiles. Espacios amplios que fueron aprovechados para la feria de los servicios que ofrece el Estado. Entre ellas la vacunación infantil y entrega de créditos por parte de Vanecuador. Lo que es una pequeña tienda que tengo lo quiero incrementar más. En lo que es Lorenzo de Garicoa. Actividades para la lucha contra la desnutrición infantil también formaron parte de una jornada en la que el presidente Guillermo Lazo compartió con niños y adultos de este rincón del Guayas. En Simón Bolívar informó Miguel Laje.